El Teatro Guiñol de Remedios está de cumpleaños. Lo que surgió como un grupo de aficionados es hoy un patrimonio del Teatro para Niños que arriba este 5 de septiembre a su 57 aniversario. El mérito mayor lo lleva a su fundador y eterno director Fidel Galván, a quien sus 20 integrantes actuales no olvidan. En el año 1967 se funda nuestro Teatro Guiñol de Remedios con aquellos bisoños muchachos y ya empezó a hacer cursos con ellos, a hacer verdaderamente su trabajo de profesor porque era un gran profesor. Él trabaja para los sueños, para soñar, para que todo el que entra al teatro sueñe desde los más pequeños hasta los más grandes. Por décadas el Guiñol de Remedios ha dibujado con los colores de la alegría los rostros de quienes son la esperanza del mundo. Creo que nos diferenciamos en muchas cosas con los demás grupos de Guiñol por la manera que nuestro director quiso enfrentar el Guiñol de Remedios, con su música en vivo, con que no fueran solo los títeres los que afrontaran el público, sino también los actores que se mostraran. El primer grupo fundado en un municipio con una sede fuera de las cabezas provinciales. O sea, y eso da una gran importancia porque los niños de nuestro municipio ven al grupo semanalmente, no tienen que venir a Santa Clara, suponer, a ver ningún grupo. A lo largo de estos 57 años destacan obras como Gato Simple y Raulín y las Flores. A su currículo también se suma la realización de dos programas de televisión, premios Caricato y Gertrudis Gómez de Avellaneda, entre otros. Todo ello avala al grupo con una impecable trayectoria. Hemos logrado traer acá a Nuestros Remedios un festival de teatro que por nombre propio no se llama así, se llama Jornada Teatral, pero realmente desde acá, de la comunidad, desde Nuestros Remedios, Nuestra Ciudad de Remedios, lo vemos como una hazaña donde el Guiñol ha querido ser un gigante ante esta hazaña y traer teatro de todo el país a Nuestros Remedios, un sueño de nuestro Fidel Galván que hoy estamos materializando con la Jornada Teatral Canción que vuelve un cuento. No hay nada más lindo que ver la sonrisa de un niño. Y como decía alguien, en estos días hubo un comentario que salió entre los participantes de aquí que decían que los integrantes del Guiñol de Remedios eran niños jugando. Y realmente esos somos, somos niños apostando por la felicidad de los niños que vienen a vernos. No podemos dejar de crear nuevas generaciones de profesores, de directores, de actores en este mundo teatral remediano porque verdaderamente es toda una revolución teatral lo que se ha formado dentro de la creación de nuestro Teatro Guiñol de Remedios en el año 67 hasta la fecha. La felicitación al Teatro Guiñol de Remedios Fidel Galván Ramírez en este 57 aniversario. El camarógrafo Víctor Quesada y Cristian Rojas, Cuba Visión Internacional.